Así es, efectivamente me encuentro con el Dr. Roger Arteaga, ex presidente de Anchan. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y hablar sobre este importante tema que ahora se está repitiendo la misma historia. Hay que recordar de que el gobierno de Estados Unidos a través de la sección 527 invocó la ley en los años 2013, 2012, 2013, y donde ya se resolvieron los temas de expropiación de propiedades que se vinieron presentando a finales de los 80 y que protegía a los estadounidenses que se le habían expropiado sus terrenos y a los nicaragüenses que se habían hecho residentes en esa nación. Tal vez hacemos un poco de historia para que nos explique brevemente. Sí, esta ley de los Estados Unidos es una ley que se aplica de manera universal, que tiene una sección, esa sección 527, donde faculta al ejecutivo del gobierno de los Estados Unidos de poner sanciones y restricciones a aquellos países que están afectando los bienes y propiedades de ciudadanos norteamericanos. Hay que entender esto porque es que Estados Unidos toma estas decisiones y es que precisamente la ayuda de los Estados Unidos a todos los países del mundo donde ayudan, esa ayuda proviene de los impuestos que pagan los ciudadanos norteamericanos. No es dinero del gobierno, no es que Kennedy o Trump ahora sacan de su bolsa para dar ayuda, no, es de los impuestos de los ciudadanos norteamericanos, de esos impuestos que dan la ayuda a los países que ellos quieren ayudar. En este caso, pues, ahí tienen que poner una protección para que estos ciudadanos que se sudan para pagar sus impuestos y esas ayudas se conviertan en una realidad, sean protegidos. Y en el caso de Nicaragua, pues, se tuvo que aplicar debido a que en los 80 el gobierno confiscó una cantidad enorme de propiedades de ciudadanos, unos norteamericanos de nacimiento, residentes en Nicaragua, otros nicaragüenses que habían adoptado la ciudadanía norteamericana. Entonces, a estas personas es a los que esta ley les protege. Entonces, lo que hizo los Estados Unidos, el Ejecutivo, es invocar esta restricción y poner una condición para que cada año, a partir del 2013, cada año el gobierno de los Estados Unidos valorara si se estaba cumpliendo en la restitución de las propiedades de estos norteamericanos. Ya pasando al tema actual que vive nuestro país desde el pasado 18 de abril hasta la fecha, según la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, se habían expropiado más de 15 terrenos de estadounidenses. Hasta el momento ya se han devuelto algunas y quedan pendientes siete por resolver. ¿Es momento de invocar nuevamente esta sección de una ley que existe en Estados Unidos que protege a los estadounidenses que son expropiados sus terrenos? En cuanto a magnitudes, Jimmy, yo creo que habría que valorar y tocar el pulso cómo está Estados Unidos percibiendo estas invasiones de propiedades, porque en el caso de los 80 y hasta el 2015, cuando Estados Unidos suspendió esta restricción, este waiver a Nicaragua, se habían resuelto y se le habían devuelto e indemnizado aproximadamente más de 2.000 casos. Y con esos 2.000 casos es que Estados Unidos dijo, entonces levanto la restricción para que la ayuda norteamericana pueda ingresar y pueda llegar a Nicaragua. Sin embargo, en este caso, cuando hablamos de 15 y que se dice que hay ya siete afectados que son ciudadanos norteamericanos, yo lo que recomendaría al gobierno es tratar de resolver cuanto antes la situación de estos ciudadanos norteamericanos para que se les sea restituida y puedan devolvérsele sus propiedades a esos dueños para evitar que Estados Unidos, que no necesita otra ley, sino solamente invocar una restricción de una ley vieja, una restricción, la 527, y que le vuelva a poner a Nicaragua condicionalidades para que pueda recibir fondos del gobierno de los Estados Unidos. Ya para ir finalizando, de invocarse nuevamente esta ley, el waiver de la propiedad, ¿qué impacto traería para Nicaragua? ¿Qué consecuencias? Bueno, las magnitudes, es una pregunta muy interesante, Jimmy, porque las magnitudes de la ayuda de Estados Unidos se ha venido reduciendo precisamente por el rumbo que estaba llevando el país, de tal manera que a esta fecha esa ayuda podrá andar en 30 millones o 60 millones, dependiendo de las necesidades del país. Sin embargo, no es solamente el monto de esa ayuda, sino que está tocando a un país que protegiendo a sus ciudadanos tiene un poder de veto en los organismos financieros internacionales y que también conforma parte del equipo, el grupo de trabajo que fue creado por la OEA para ayudar a resolver el conflicto en Nicaragua. Y estos países, aunque Estados Unidos es uno de los 12 países que fueron designados para este trabajo, los otros 11 países tienen asiento en el Banco Mundial, tienen asiento en el BID y 7 de los 12 países que designó la OEA como grupo de trabajo, 7 son miembros del Banco Centroamericano de Integración Económica. Así es que yo, desde el presidente, lo que haría sería no tocar a Dios con las manos sucias, sino resolver esos casos y no estar provocando a un país que puede hacer mucho daño si estas cosas no se enderezan. Bueno, muchas gracias, don Roger Arteaga, por atendernos aquí en esta oficina y hablar sobre este importante tema que es el waiver de la propiedad y si podríamos hacer una comparación con lo que está ocurriendo en Nicaragua en estos momentos. Hay que recordar que la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua ha señalado que ya le ha expuesto la situación de expropiación de terrenos de algunos productores y en este caso de algunos extranjeros a la Policía Nacional, al Ejército de Nicaragua y también al mismo gobierno, pero no se ha resuelto la mayoría de los casos que están pendientes. De esta manera, retornamos a estudio.